Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y a propósito que aquí estoy, y después de hoy Quizá no se dará otro chance, vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y a propósito que aquí estoy, y después de hoy Quizá no se dará otro chance, vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, y a tu acción me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el líder soy Aprovecha que aquí estoy, y a tu acción me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, 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 que el líder soy Deja que la clima y caiga el trance Quizá no habrá otro chance Tu cari se reporta y te va a dar un buen avance Será rico mi romance, ninguno atara a tu alcance Por la que en mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme el camino, sígueme lo que quieres Que yo estaré aquí en el mes Comiéndote a besos Suélame conmigo, chula, te lo digo Suélame ver el amanecer Comiéndote a besos De los yankees no vi yo Y aprovecha que aquí estoy, y después de hoy Quizá no se dará otro chance Vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, y después de hoy Quizá no se dará otro chance Vi tan sola que no me concentraba Quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tickets, el millonario Yo te busco de noche Te sacas pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Dale aprovecha el chance Duro hasta que te canse Yo no voy a parar, mamita Venga, hagamos un romance Soy lo que necesito y lo más que desea Frontea de que andas conmigo Pa' que todos te vean Sígueme camino, séme lo que quieres Que yo estaré aquí, mi mujer Comiéndote a besos Suélame conmigo, chula, te lo digo Suélame ver el amanecer Comiéndote a besos The Yankee Novi, Jody Shorty Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Y vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Y vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Quizá no se dará otro chance